Hola a todos, ¿qué tal? Hoy es sábado y como cada sábado vamos a hablar de un cómico autor español, en este caso de un auténtico clásico que por desgracia es bastante desconocido hoy día para las nuevas generaciones. Ser Timoteo de Raff. Ser Timoteo es uno de los personajes que nació dentro de Bruguera. Y aquí vamos a hacer un inciso. Bruguera, si no tiene cierta edad o no eres español, puede que no la conozcas, pero Bruguera fue la editorial más todóntica y prácticamente que tuvo el monopolio del cómic español durante décadas. Durante más de 40 años estuvo produciendo cómics semanalmente con decenas de revistas, centenares de personajes y decenas de autores que trabajaron para ella en un formato casi de cadena de montaje industrial. Y de aquí salieron personajes como, bueno, los clásicos del cómic español, Morte de Filemón, Zipi Zape, Super López, Carpanta... De ahí salió Ser Timoteo, un personaje diferente dentro de lo que fue Bruguera y, bueno, diferente por su autor, Raff. Raff, que si os interesa el autor, os recomiendo este libro. Raff, el gentleman de Bruguera, de Amaniaco Ediciones, es un libro completísimo en el que se nos habla de su carrera, de sus diferentes personajes, que nos cuentan su vida y incluye muchísimas páginas que hoy día son prácticamente imposibles de encontrar en cualquier lado. No sé si está descatalogado, pero si te interesa la historia del cómic español, esto es un imprescindible. Bueno, dejando atrás el inciso, digo que este Ser Timoteo era un personaje diferente. Diferente, en primer lugar, porque el autor Raff y los guionistas que le ayudaron en las historias querían hacer algo parecido a lo que estaba saliendo más allá de los Pirineos en las revistas Tintín o Pilote. Así, para empezar, las historias no se limitan a hacer historias cortas de un par de páginas como ocurría en Rompetechos, como ocurría con otros personajes, sino que son de mucha más extensión y con cierta continuidad entre ellas. Es decir, lo que ocurría, los hechos, los personajes que ocurrían en una tenían una repercusión o volvían a aparecer en otras. También por la tipología de la historia. Normalmente, los personajes de Bruguera eran personajes muy españoles, muy de la tipología clásica española. Estaban los niños traviesos, estaba el pobre muerto de hambre con carpanta, y los detectives que muertan el Felemón. Sin embargo, aquí tenemos un personaje, unos secundarios y un entorno típicamente británico. Este pequeño pueblo británico donde vive Serpín Oteo, un remedo bastante torpe y despistado de Sherlock Holmes con su mayordomo, con mucho más sentido común que él. Un fantasma que vive en su castillo y que se encarga de hacerle la vida imposible. Un detective, un inspector de Scotland Yard, el tabernero del pueblo, y un montón de personajes que se van presentando poco a poco y que vemos en estas páginas en un tomo muy cuidado. Al principio vi críticas sobre el color, pero la verdad es que no sé si es porque hace muchos años que no lo leí y tenía muchísimas ganas de tenerlo, o porque el color es el que recordaba y en su momento, ya sabéis, cuando eres niño todo te parece bien. Ya de adulto nos volvemos más exigentes, pero a mí me ha encantado. Incluso han respetado la tipografía así de máquina de escribir, típica de Bruguera. En fin, que la edición me ha gustado mucho, es una edición integral de las aventuras largas, porque este tuvo aventuras cortas, pero estas son todas las aventuras largas en este tomo, de gran formato, no tanto, no llega a ser un formato europeo estándar, pero bastante más grande que un comic book normal, con tapa dura, buena encuadernación y sobre todo buen papel. En fin, a la edición no se le puede poner un pero. Y en cuanto a las historias, pues son historias que siempre involucran un robo, un secuestro, un misterio, y que nuestro sirviteño Teo, con más ganas que realmente talento, trata de resolver, trata de ayudar, siempre complicando las cosas. Un montón de personajes secundarios que van apareciendo muchas veces, que se continúan de una historia a otra. Y el dibujo, ya lo veis, es un dibujo muy suelto, un trazo muy suelto, un trazo más trabajado que el típico comic bruguera de la época, y con algunas soluciones gráficas, a ver si encontramos alguna, que no veías en esos comics, producidos de forma prácticamente en serie. Vemos contrapicados, vemos viñetas completamente verticales, vemos alardes narrativos, que sin ser nada espectaculares, ni ser algo que tú no veas en otros comics, pero en la escuela bruguera era muy difícil ver esas cosas. En conjunto, un comic totalmente recomendable para los que fueron niños en los 60, 70, 80, y crecieron con estas historias, y que puede ser interesante para los lectores que no crecieran con él, pero que la mezcla de humor blanco, pero bien trabajado, estas historias de misterio, de secuestros, de robos, siempre con muchos gags, no tontos, sino gags basados en la personalidad de los personajes que están muy bien trabajados, y este grafismo, ya digo, más cuidado que lo que era bruguera en la época, pues hace una lectura recomendable. Nada más, lo he disfrutado mucho, voy a disfrutarlo más, porque esto es de esas cosas que lees una historia cada cierto tiempo, y la disfrutas, y el formato, ya veis, muy bueno también, ojalá Ediciones B siga, bueno, Ediciones B, ya no es Ediciones B, ya es Random House, siga dándonos alegrías, ya nos han dado la alegría de Trecerud del Percebe, que tenemos que reseñar otro día, rompetechos, dos tomos creo que han sido, y ahora este, y ojalá sigan, nada más, un saludo, y hasta la próxima.